¿Qué es la organización de las Naciones Unidas? Durante el pasado mes de octubre, la Organización de las Naciones Unidas dio una cifra muy importante referente a los habitantes que poblamos este planeta. El habitante es 7 mil millones. Es una cifra muy grande, muy escandalosa, pero sin embargo, todavía hay un equilibrio dentro de este mundo que habitamos. Hace algunos años se hizo un estudio donde se marcaba, donde se anunciaba que para que no se fuera a romper el equilibrio entre habitantes y el ecosistema, el tope que podría llegar a habitar este planeta era de 11 mil millones de personas. Sin embargo, ya estamos muy cerca, ya estamos en 7 mil millones y hay algunos signos de alarma, sobre todo por la cuestión ecológica, donde hemos estado contaminando más de lo que suponían cuando llevaron a cabo este estudio. Esto nos lleva a hacer alguna reflexión. Hay algunos países que tenemos que tomar algunas medidas para controlar nuestro crecimiento demográfico, nuestra explosión demográfica, y entre ellos están los países subdesarrollados como México. El crecimiento hace, para llegar a 7 mil millones, fue de 6 mil hace 12 años. Los próximos mil, o sea, cuando completemos 8 mil, van a ser dentro de 14. Y los siguientes mil, cuando lleguemos a 9 mil, van a ser dentro de 18 años. Quiere decir que cada vez estamos tardando más años en completar los mil millones por una situación muy sencilla. Están bajando los índices de crecimiento porque los países se han puesto algunos candados para que no seamos ya muchos los que estemos poblando y tengamos un buen abastecimiento en alimentos, en trabajo, en servicios. Esto nos lleva a pensar que hace 10 años, hace 15 años, teníamos un crecimiento de 4.4 en fertilidad de mujeres que podían tener hijos. Y el día de hoy, 15 años después, pues solamente es de 2.5. Esto también ha llevado a algunos países a tener algún problema, como Japón, como algunos países de Europa, donde están teniendo un decremento en la población, donde están pidiéndole a algunos países vecinos que vayan a trabajar para poder tener hijos y crecer, como fue el problema de Francia, como fue el problema de Holanda, como es lo que está sucediendo en Japón. Sin embargo, en China, con 1.350 millones de habitantes, pusieron un programa hace 10 años donde decían va a haber un estímulo a quien tenga a la familia que solamente tenga un hijo. Pero esto le está creando también ya ahora un problema que tienen que solucionar. Dentro de poco habrá pocos niños y la mayoría van a ser adultos, se van a jubilar y entonces la población económicamente activa va a tener que trabajar más porque van a ser menos números y tendrán que abastecer también a los que están jubilados. Creo que el problema de la jubilación para sostenerlos cuando la esperanza de vida en el mundo hace 50 años, será algo así como de 48 años de edad y el día de hoy supera los 70. Va a ser un problema muy serio. Hay naciones que están pidiendo que en lugar de los 60 años de edad se jubilen los trabajadores, se vayan a 65 y a 67 años porque ¿quién va a trabajar? En México tenemos que reflexionar sobre este crecimiento. Tenemos que pensar cómo vamos a abastecer de alimentos. ¿Cuál va a ser el equilibrio ecológico? ¿Qué tanto estamos contaminando los mares y los ríos? ¿La energía eléctrica va a ser suficiente con lo que generamos? ¿Los energéticos como el petróleo tenemos suficiente o estamos contaminando de más? El habitante de 7 mil millones en el mundo es un indicador muy claro de qué es lo que tenemos que hacer para que se siga trabajando con población económicamente activa, pero que estos tengan lo suficiente seguridad en trabajo y en cuestión social como es la salud, la vivienda y podamos tener un equilibrio en el crecimiento. En estos próximos días viene una fecha muy importante, que es una fecha donde se reúne toda la familia, donde se olvidan los insabores de los días pasados, donde las amistades se renuevan, donde se reencuentran los amigos, la familia, los hermanos, los padres, los hijos. Y esta es la Navidad. Yo espero que en estos próximos días todos estén reunidos con su familia y tengan una feliz Navidad. ¡Gracias!